¡Hola Dagar! ¡Hola Nacho! Hoy descubriremos quién puede construir la mejor montaña rusa de Minecraft ¡Wow! ¡Me encantan los parques de atracciones! Solo tenemos 10 minutos para construir, así que tienes que elegir tu color ¡Voy a elegir el increíble color rojo! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Sabía que no vendrías al azul! Vamos a darnos prisa, Dagar, porque va a ser la mejor montaña rusa del mundo Al menos la mía Para construir nuestra montaña rusa necesitaremos varios materiales Por ejemplo, un raíl, un raíl propulsor, una vagoneta y las antorchas de redstone Solamente con esto ya podemos iniciar a construir nuestra montaña rusa Así que empezaremos haciendo la vía Empezaremos por aquí con varios raíles normales hasta poner un raíl propulsor Varios de estos para que pille carrerilla ya que la montaña rusa va a subir muchísimo Solamente tenemos que darle señal de redstone para que funcione Y aquí empezará la montaña rusa a subir Con un black de hierro empezaremos la subida que llegará pues lo más alto posible Así que haremos unos cuantos bloques y empezaremos a llenar todo de raíles También hay que poner varios raíles propulsores porque si no, no podrá subir Por aquí pondremos una antorcha de redstone que mantenga todo activo Y ahora mediante un comando solo tendremos que copiar y pegar esto varias veces Justo así para llegar lo más arriba posible Seguiremos por aquí y yo creo que ya a esta distancia del suelo ¡Uh! Esto sí que da bastante miedo Dagar no va a saber ni cómo reaccionar Empezaremos con la primera prueba del día de hoy Solamente tendríamos que hacer aquí una estructura pequeña con hierro Y vamos a cerrarla con comandos al completo Solamente tendremos que venir por aquí Y listo, con este comando tendremos la habitación completamente hecha Aquí tendríamos la entrada Y como esto va a ser un parkour Vamos a llenar todo esto con lava ¡Se ve increíble! Pero no va a ser un parkour cualquiera Va a ser un parkour ni más ni menos que con vagonetas Yo sé que nunca habíais visto esto Pero básicamente en este parkour no hay que saltar Solamente tendremos que poner un raíl y encima una vagoneta De esta forma Dagar tendrá que subirse a la vagoneta Y ir saltando de una a una Así que pondremos otra por ejemplo aquí Aquí le haremos un salto bastante complicado Dagar lo tendrá difícil para venir aquí Y aquí lo mismo que se le complica muchísimo Pondremos por aquí un par de saltos más con dos vagonetas Y el último salto que se lo pondremos por aquí Este no será tan 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 difícil La salida justo por aquí Y la montaña rusa que desde aquí irá a otro sitio Vamos a comprobar si esto se puede hacer Dagar solamente tendrá que llegar Darle click, darle click, darle click ¡Wow! ¡Sí se puede! No es tan difícil como pensaba Se puede pasar sin bajarse Pero estoy seguro que Dagar se bajará de alguna y morirá La montaña rusa continuará por aquí Y para hacerla mucho más divertida le voy a poner muchas curvas Justo al llegar aquí pillará un montón de carrerilla con estos propulsores Y ahora la montaña rusa se va a volver completamente loca Y Dagar todavía más Le haremos bajar, ir por un lado, ir por otro Y solo quedaría rellenar todo esto con rail Para que Dagar no se quede enganchado en ningún sitio Los raíles bajarán por aquí Justo en esta parte Vamos a hacer algo que no le va a gustar nada a Dagar Y es que son varios saltos pequeñitos Dagar aquí se va a volver loco Va a empezar a dar voces, a dar saltos Quizás hasta si quiera bajar de la montaña No puedo esperar a verlo Colocaremos esto así de esta forma ¡Wow! ¡Dagar se volverá loco! Justo así y justo así Tengo ganas de probar si esto se ve tan épico como parecía Así que me subiré aquí con la vagoneta ¡Y nos vamos! ¡Se viene en curva! ¡Esto marea muchísimo! ¡Socorro! ¡Socorro! Justo al llegar por aquí Dagar se enfrentará a esta sala gigante Que acabo de construir Y es que aquí habrá dos opciones Una opción azul y una opción roja Vamos a cerrar todo esto por aquí Ya que las dos tendrán la misma puerta Una puerta de hierro a cada lado Que solo se podrá abrir con un botón Es decir, cuando entres ya no podrás salir Y detrás de la puerta voy a poner un cuadro Para que Dagar no pueda ver Qué es lo que hay a través de las rejas La sala roja evidentemente es el color más feo Así que será una sala donde Dagar se encontrará Con cosas que dan mucho miedo Así que haremos por aquí una especie de camino Con muchos giros para la montaña rusa Justo así, de esta manera También le pondremos un poco de propulsión Para que Dagar no se quede por aquí dando vueltas infinitamente ¡Wow! Aquí va a dar muchísimas vueltas Cambiamos esto por aquí Para que vaya un poco más rápido Y esta montaña rusa de aquí Lo único que hará será ir a la lava Así que pondremos lava por aquí Y llenaremos esta habitación Con monstruos súper tenebrosos Para que Dagar tenga que pasar por aquí Mientras vea a todos Así que llenaremos esto Con todos los tipos de zombies posibles El zombie aldeano El zombie momificado Y también pondremos zombies normales Así que vamos Porque tenemos que llenar Todas las alas Y todos perseguirán a Dagar Esto por aquí Esto por aquí Yo creo que los que más miedo dan Son los zombies momias Que están por aquí Todos estos se encargarán De perseguir a Dagar Cuando entre con la vagoneta Solamente me voy a salir de aquí Porque me da bastante miedo Fijaros como se vería No se ve nada Y aquí fuera Vamos a preparar el nombre Para los zombies Se llamarán Nachotes Ahí está Creo que es un nombre ideal Para un zombie Así que entraremos Y rápidamente hay que ponerle A todos el nombre Porque si no Pueden desaparecer Ya lo sabéis Así que ya las tendrían todas Y no corren ¡Vamos! Muy importante No nos podemos olvidar De la vagoneta Ahí estaría Y la otra habitación Que es la habitación azul Será la habitación más bonita Jamás creada Esta habitación Tiene que ser la habitación Más amigable Más bonita Y más tranquila Que hayamos creado nunca Así que empezaremos poniendo Un suelo de hierba Y lo llenaremos De flores De orquidias Todo esto por aquí Claro que sí Que se vean muy bonitos También algún diente de león Por aquí Y vamos a poner justo aquí Un abedul A ver si creen que Ahí está Solo nos quedaría Construir por aquí Una especie de fuente Que ambiente todo un poco Guau La verdad que sí se ve bien Y también pondremos por aquí Por el cielo Alguna nube Para que Dagar se sienta Que está en un sitio Muy pacífico Muy tranquilo Y muy chulo Pondremos hasta caña De azúcar por aquí Que tranquilidad se respira Aquí Este sitio Sí que es tranquilo Como siempre El azul es el mejor color Así que La salida buena Estará por aquí Pondremos unos raíles propulsores Y el raíl Que se irá Fuera del todo Ya que la montaña rusa Debe continuar No nos podemos parar aquí Vamos vamos No nos podemos olvidar De poner el cuadro Este salió gigante Y la vagoneta Justo aquí Ya podemos continuar Con la montaña rusa No hay tiempo que perder Continuaremos con la montaña Que tendrá que hacer por aquí Una especie de giro Porque Dagar Se va a ir a una habitación Un poco más complicada Todo el rato La montaña rusa Va a tener que ir subiendo Para llegar lo más alto posible Así que creo que Llegando más o menos Por aquí Estaría bien Creo que aquí podemos Hacer la siguiente sala Obviamente Antes que nada Tenemos que llenar Todo con raíles Esto es lo peor de todo Hacer toda la montaña rusa Que pereza Esto por aquí Esto por aquí Ya tendríamos hecho Esta parte de la montaña rusa Tengo muchas ganas De probarlo Esta habitación Será la perdición de Dagar No va a ser una habitación Muy grande Pero por eso mismo La llenaremos Con bloques de hierro Y ahora toca vaciarla Por dentro Para que sea una sala de verdad Así que haremos así Y ya tendríamos la sala hecha En esta sala estoy seguro Que Dagar se va a volver loco Porque va a ser una sala De encontrar el botón Solo tenemos que poner botones Por todas las paredes Por todos los sitios De esta forma Y solo uno de todos estos Va a ser el botón correcto Así que Dagar se va a volver muy loco Pondremos esto por aquí También por aquí Todo, todo esto lleno Claro que sí Y justo aquí Pondremos la puerta Que te dejará salir Así que vamos a llevar esto por aquí Y pondremos ¡Pum! Una puerta de hierro Ahora hay que decidir Que botón será el de verdad Vamos a ver Este de aquí va a ser El único botón de verdad Que funcione Así que solamente tenemos Que llevar por aquí Una señal de redstone Que llegue hasta la puerta Justo así De aquí saldrá la señal Pondremos un repetidor Para que llegue más lejos Y todo esto por aquí Hasta la puerta Y ahora se ve muy claro Si Dagar tiene que avanzar Tiene que darle A este botón para salir Y tiene que correr muchísimo Porque si no No llegará Ya podemos continuar Con la montaña rusa A la que le vamos a hacer Unas modificaciones brutales Dagar ¿Cómo vas por ahí? Muy bien Nacho Te va a encantar Mi montaña rusa No La mía va a ser Mucho mejor Date prisa Porque te va a dar Un montón de miedo Además Veremos quien hace mejor Montaña rusa Si yo o Dagar Así que tendremos Que venir por aquí Colocar todo esto Justo así de esta forma Y ahora la montaña rusa Va a tener una recta gigante Es decir Tendremos que llenar Todo esto Con bloques normales De hierro Ya que tengo Un plan perfecto Justo por aquí Haremos a cada lado Esta pequeña estructura Ahora veréis por qué Esa estructura Por ese lado Y esta estructura Por este Justo así De esta forma Repetiremos esto Por arriba Y creo que alguno Ya se va a dar cuenta Que es lo que voy a hacer aquí Aunque es un poco difícil Vamos a llenar Todo esto Con lava Cuidado esta de aquí Que me puede fastidiar Todo Todo con lava Todo Todo Y aquí Dagar Se va a quedar Flipando Ya que la montaña rusa Irá entre dos ríos De lava Que locura Vamos a ponerle por aquí Un poco de carrerilla Porque allí pues no podemos Poner estas vías Así que esto por aquí Esto por aquí Y esto ya estaría Dagar ya podrá pasar por aquí Estoy seguro Que le va a dar muchísimo miedo Ahora con un comando Solamente tendremos que poner esto Por aquí Lo pegaremos Y llenaremos Todo con lava De esta forma Es increíble La verdad Cuando Dagar pase por aquí Le va a dar mucho miedo Odio La lava está cayendo Bueno Quizás si también se ve mucho más épica Aquí entre medias Le pondremos estos raíles Para que vaya un poco más rápido Porque no queremos Que Dagar se quede por aquí parado Justo así Justo así Y ya estaría Lo siguiente será subir muchísimo La montaña rusa Para que llegue literalmente Hasta las nubes Así que rellenaremos todo esto Y lo haré con comandos Para ir mucho más rápido Se hace más o menos de esta forma Nos colocaríamos aquí debajo Y haríamos así Comando copiar Y aquí arriba Pondremos el comando pegar De esta forma La montaña rusa Llegará Hasta lo más alto De todo Justo así Justo así Lo haré solamente Un par de veces más Esta por aquí Y la última De todas Comando de pegar Wow Esto se caiga muy alto Aquí sí que Dagar Se tendrá que enfrentar A uno de los últimos retos Y esto va a ser Una sala En la que se tenga que enfrentar A fantasmas Sí Fantasmas De verdad Así que haremos por aquí La sala lo más rápido posible Esto por aquí Vamos a hacer un techo En condiciones Cortamos esto Un par de comandos Y aquí tendríamos La entrada Justo perfecto Como quería Aquí pondremos Un dispensador A Dagar De esta forma Justo así Para que cuando pase Le suelte armadura Súper interesante Esta vez le voy a soltar Una armadura de oro Ya que dicen Que a los fantasmas El oro le da miedo Así que Dagar Tendrá que saltar Varias veces aquí Hasta que le salgan Todas las cosas O bien pillarlas Él desde dentro Le pondremos Una espada De nederita Y un montón De manzanas doradas Espero que Dagar Se dé cuenta Al llegar aquí Y esto ya estaría Aquí dentro Pasará lo mismo Le haremos varias placas De presión Que todas estarán Conectadas al mismo Polvo de resto ¿Y esto qué hará? Y esto a su vez Lo conectaremos A muchísimos repetidores Justo así De esta forma Todo así Todo así Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser poner dispensadores Que pongan fantasmas Por aquí los buscamos Y el huevo de generar fantasma Justo aquí está Solamente tendríamos que poner Uno en cada uno Justo de esta forma Así Y ya está Ahora cuando alguien pase por aquí ¡Pup! Se van a generar Un montón de fantasmas ¡Qué miedo! ¿Cómo se van a enfrentar Dagar estas cosas? Bueno, se están quemando Porque está abierto esto Vamos a cerrarlo Dagar va a tener Muchísima miedo Y ya para finalizar Pondremos aquí la puerta Por la que Dagar Tendrá que salir Y la montaña rusa Se va a volver loquísima Va a seguir yendo para arriba Y haremos varias espirales Hasta que llegue a las nubes Solamente tendremos Que volver aquí Y colocarla de nuevo Esta vez Se coloca a la derecha ¡Qué locura! La montaña rusa Está llegando altísimo Evidentemente Tenemos que llenar Todo esto Pues con un montón De raíles Porque si no No creo que se va por aquí Así que debemos De darnos prisa E ir colocando todo Tengo más ganas De probar yo La montaña rusa Que el propio Dagar Seguro Y llegaría justo aquí ¡Madre mía! ¡Qué miedo tengo! Fíjate cómo se ve la aldea Y este será justo El final De la montaña rusa Ya que aquí Dagar pensará Que se va a morir Y se caerá Por aquí va a caer Hasta el infinito Pero justo aquí Voy a hacer una especie De plataforma Con slime Para que el pobre No se haga nada de daño Pondremos una plataforma Por aquí gigante De bloque de slime Justo así Con este comando Acabamos Antes de agarcarar Alguien aquí ¡Oh! Esto está muy alto Y aquí le pondré La última prueba De todas ¿Qué será? Que tiene que hacer Un salto con agua O un water drop Tendrá que saltar justo Desde aquí Hasta abajo Y colocar el agua De tal forma que no muera Y aquí ya obviamente Vamos a ser buena gente Le vamos a poner el premio Ya sabéis que a Dagar Le encanta la redstone Es un mirador favorito Así que vamos a colocar Todo esto por aquí Voy a poner incluso Antorchas Por todos los lados Repetidores Y un poco de polvo de redstone Que nunca viene mal Esto a Dagar Le va a encantar Es importante Que también tenemos Algún que otro cofre Con polvo de redstone Hasta arriba Así que este por aquí Este por aquí Y ya tendría hecha Mi montaña rusa No puedo esperar A enseñárselo a Dagar Dagar, Dagar Necesito que me enseñes Ya tu montaña rusa Estoy seguro De que te va a encantar Corre Ven aquí Nacho Déjame ver Wow Que es esto Mira Nacho Es la mejor montaña rusa Del mundo No, no lo digo Por la montaña rusa Pero ya estos árboles De diamantes Nunca los había visto Los he puesto Porque sé que a ti Te encantan los diamantes Que bien Me voy a quedar Todo el día aquí Ya no quiero saber Nada de la montaña rusa Voy a quedarme a picar todo No Nacho Tienes que venir aquí Tienes que comprar un ticket Y montar en la montaña rusa Este es el que vende tickets Pero si se llama Mauricio Si Nacho Se llama como mi vecino Mauricio Ah, Mauricio Por favor Dame un ticket Oh, creo que no me hace caso Si Nacho Es que se ha equivocado Y me lo ha dado a mi Toma Ahí tienes el ticket Oh, que bien Que bien Vale Y esta es la montaña Tengo que pillar una vagoneta Y hacia donde es Hacia allá ¿No? No Nacho Es hacia allá Corre, corre, corre Vale Tengo que poner esto aquí Me voy Está en la montaña rusa de hoy Olo, olo Que da la vuelta Dagar es súper divertida Cuidado que es muy rápida Nacho Agárrate bien Me voy Oh, y que es esto de aquí Dagar Hay aquí una especie de cofre Un peto de diamante Una espada Dagar ¿Y esto? Nacho Tienes que continuar en la montaña rusa Y seguir hacia arriba Vale Tengo que agarrar esto y seguir Dagar Esto no funciona ¿Qué es esto aquí? Vamos Empújame Dagar Vamos Nacho Corre, corre, corre Por amor Me voy Y espera que llego a un sitio un poco raro ¿Qué es esto? Ah Es un gran escalator Al Weather Me voy No Nacho Tienes que pelear contra él Es el jefe definitivo Se llama jefin Se llama jefin Bueno, pero Qué fácil es matarlo Dagar Es el peor jefe del mundo No Nacho Era muy, muy difícil Corre, corre Sigue en la montaña rusa Bueno, vamos Te haré caso Nos vamos Empuja, empuja, empuja Hasta luego Dagar Vamos a ver por qué Llego a una parte como de hielo ¿Esto qué es? Cofre Oh, unas barcas Ya entiendo este minijuego Dagar Me voy en la barca ¡Qué rápido! Es muchísimo más rápido ¡Wow, Dagar No te imaginas ¿Por qué va tan rápido esto En comparación a la montaña rusa? Esta era la parte de hielo ¡Wow! Más rápido se va ¡Qué bueno, Dagar Me ha encantado! Creo que ha sido más divertido Que la montaña rusa Bueno Seguimos Me voy Oh, qué bien se ve Vistas a los árboles de diamante Y bueno, Dagar Yo ya llego al final De tu montaña Bueno No ha estado nada mal La verdad Pero creo que la mía Te va a gustar mucho más Ya tengo ganas de verla Corre Enséñamela Vamos Bueno, Dagar Te doy la bienvenida A mi montaña rusa Como ves Llega hasta las nubes ¡Wow! ¡Qué miedo, Nacho! No sé si me quiero subir ahí Eso está muy alto Vamos, Dagar Vas a tener que montar aquí dentro Tú puedes Vamos Porque empieza ya de ya Para arriba ¡Uh! ¡Vamos! Y llegas a la primera ¡Woo! ¡Ay, que me quemo! No mueres, Dagar Estás en la primera prueba Es la prueba de las vagonetas Esto es muy fácil, Nacho Simplemente tengo que ir subiéndome a cada vagoneta Y... Espera A esa no llego Oh, no Oh, no Tendré que acercarme un poco así ¡Uh! Casi, casi me caigo, Nacho Es muy peligroso ¡Uh! Yo pensé que se llegaba de sobra Vamos, Dagar ¿Esa llegarás? No, no llego Tengo que tirarme un poco así ¡Ay! Dagar, bájate la vagoneta Intenta así Vamos, tendré que saltar Y... ¡Woo! Sí, así es mucho más fácil Vamos, Dagar Pero te estás cargando las vagonetas ¿Qué haces? Es que si no me voy a caer al suelo Y me da mucho miedo, Nacho Vamos, Dagar Y el último salto Ahí lo tienes Sí, era muy sencillo ¡Vamos! Vamos, que la montaña lusa continúa Esta parte se mire muy movilita ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¿Cómo sube? Aquí ha sido súper gracioso eso, Dagar Ha ido de lado a lado Sí, hazme encantado, Nacho Bueno, Dagar Ahora tienes que elegir dos colores O si entrar en la parte azul O si entrar en la parte... ¡Eh, Dagar, no mires! Espera, date la vuelta un segundo Vale Dagar va a darse cuenta De que este no es el sitio de verdad Vale, voy a poner esto aquí de nuevo Esto no tendría que estar pasando Pongo esto aquí y la puerta ¡Ya está, Dagar! Tienes que elegir tu color Vale, pues elijo... No sé qué color elegir Tienes para elegir entre el azul o el rojo Es que estoy escuchando monstruos por aquí Me da miedo No, 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 Dagar Los estás escuchando mal Creo que los monstruos están en el azul, ¿eh? No, seguro que me estás mintiendo Voy a ir al rojo El mejor color del mundo ¡Sí! ¡Oh, no, Nacho! ¿Qué es esto? ¡Dagar, cuidado! Estás en una habitación con zombies ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Todos se llaman Nachotes Y además me he muerto Lo sabía Que ibas a morir Lo mejor es que ni siquiera te han matado a los zombies Has caído en la lava Vamos, Dagar El mejor color evidentemente es el azul ¡Corre! ¡Vamos! ¿Has visto qué habitación más bonita? Esta es la habitación de verdad ¡Hala, hala, hala! ¡Qué rápido va! ¡Si ya vas a por la siguiente prueba! ¡Es la mejor montaña rusa del mundo! ¡Va súper rápido! Y ahora, Dagar Estás en una habitación de botones Solo uno abre la puerta Pues es muy fácil Seguro que este que está cerca No ¿Seguro que este? No, ¿cuál es? Dagar, tienes que darle a uno ¡Corre, corre! Prueba a pulsar todos Vamos a tener que ir pulsando Hasta que alguno lo abra ¡Es muy complicado! Ya sé Seguro que está por el techo Yo te doy la pista, Dagar De que por el techo no está ¿Por el techo no está? Entonces estoy seguro Que tiene que ser por aquí Dagar, te voy a dar una pista Es en esta pared de aquí delante La que todavía no has pulsado Ni una vez ¡Corre! Seguro que es el botón Que está más cerca Tampoco, Dagar Pero ¿qué más se te da esto? ¡Oh! Ya me estoy volviendo loco Ninguno lo abre, Nacho Me estás engañando ¡Sí, era este! ¡Por fin lo abriste, Dagar! Te ha costado muchísimo tiempo ¡Corre, entra, entra! Y ahora saldré yo Muy bien, Dagar Uy, esa lava de ahí, Nacho No me quiero subir Me da mucho miedo Sí, Dagar Tienes que ir con todo ¡Vamos, tírate! Tienes que superar tus miedos ¡Corre! ¡Vamos! ¡Uh! ¡No, me voy a quemar! ¡Cuidado, Dagar! ¡Cuidado! Y ahora vas para arriba Fíjate abajo, Dagar Mira qué altura ¡Oh, Dios mío! Como me caiga Me haré mucho daño ¿Qué es esto de aquí? Dagar, ten mucho cuidado Porque tienes que colocarte Todo lo que tienes ahí ¡Abre el dispensador! ¡Corre! Tienes que abrir el dispensador Antes de darle a las placas de presión ¡Uh! Hay muchas cosas interesantes Voy a equiparme todo Y le tengo que dar ya Las placas de presión ¡Qué miedo! ¡Dale, yo! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡No, fantasmas! ¡Son fantasmas, Dagar! Mucho cuidado Porque te pueden matar ¡Corre, corre! Bien, bien Ya has matado a uno Te quedan solamente teco ¡No, no! Estos bichos dan mucho miedo Son muy extraños Aunque ahora que lo pienso Te he robado tu casco Anda, toma Te lo tiraré No, no hace falta, Nacho Porque así se me ve más guapo ¡Jijiji! ¡Corre, Dagar! Solo te quedan cuatro Cuidado que te atacan ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya es el último? ¡No! ¡Se están escapando! Y otro que está ahí Como medio bugueado ¿Qué le pasa? Este va a ser muy fácil de matar ¡Corre, Dagar! Aquí está el último ¡Vamos, vamos! Y está bailando brickdance ¡Qué bueno! Ahí se quedó Dagar y se viene la parte final No mires abajo Porque esto sube muchísimo ¡Uh! ¡Uh! Mejor no mirar Mejor no mirar ¡Qué miedo! ¡Corre, Dagar! Cuidado, cuidado Que ya vas a llegar al final ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Mira las nubes, las nubes ¡Cuidado! ¡Ah! Tengo miedo Tengo mucho vértigo ¿Qué es esto? ¡Va a caer en el bloque de Sly! Muy bien, Dagar ¡Te ha salvado! Mira cómo bota esto Sí, es súper gracioso Me encanta Y, Dagar, cuidado Porque aquí tienes Un bloque de agua En ese cubo tienes agua Y solo digo que mira abajo del todo, Dagar ¿Ves eso? Oh, sí Lo estoy viendo Hay cosas muy raras Es tu material favorito, Dagar Es redstone Tienes que caer ahí para conseguirla ¿Qué? Tengo que conseguir caer con el agua ¡Vamos, Dagar! ¡No, no, 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 no! ¡Otra oportunidad! ¡Uh! ¡Lo hiciste! Y aquí, Dagar Tienes tu premio Sí, muchísimas redstone Me encanta este polvo Tienes redstone por todos los lados, Dagar Con esto puedes hacer un montón de trampas, ¿eh? Sí, Nacho Es mi material favorito ¿Cómo lo supiste? Ha sido la mejor montaña rusa Que he hecho en mi vida Si te ha gustado el vídeo No te olvides de dejar tu like Y suscribirte En comentarios puedes decir ¿Qué montaña rusa te ha gustado más? Si la de Nacho o la de Dagar Muchas gracias por ver el vídeo Puedes suscribirte Y dejar tu like Y ir a ver cualquiera de los vídeos Que tienes en pantalla Son todos buenísimos Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Adiós, Dagar! ¡Adiós, Nacho!